Voy a grabar un videito para mis gentes hermosas de Producción de los Camayayas y para mis seguidores que nos ven por vía YouTube, también tenemos la página en YouTube estamos como el Camayaya, estamos en YouTube como el Camayaya, estamos en la plataforma ya tenemos Instagram también en Producción de los Camayayas y también tenemos ya gracias a Dios el famosísimo TikTok también ya lo tenemos, aunque me ven poquitos, me ven poquitos, pero no importa no importa, yo estoy contento con todos ustedes, en la página transmisiones el Camayaya, gracias saludos para mi gran amigo Irma Navarro, hola, pues hola, hola, que tal, hola, que tal, hola, que tal ahí le puse en el lema, hola, que tal, hola, que tal mis Camayayas también saludo a mi gente hermosa de Arcelia Guerrero, especialmente para la familia Annaliz especialmente para María Lourdes, Alaniz, un cordial saludo hasta Arcelia Guerrero pero de igual forma ella radica en la Unión Americana, María Lourdes, un cordial saludo también para ella que siempre también cuando hay eventos en Arcelia, ella también nos invita Arcelia Guerrero poco a poco vamos avanzando los nueve municipios de Tierra Caliente del Estado de Guerrero como dice su amigo el Camayaya, poco a poco vamos avanzando a los nueve municipios de Tierra Caliente del Estado de Guerrero, que les puedo decir si me vengo de Apacá, los nueve municipios de Tierra Caliente del Estado de Guerrero, especialmente Arcelia, luego me voy a San Miguel, son dos, de San Miguel me voy a Juchitlán son tres, vamos con tres, ahí me quedo con tres para que no me turbe de ir a Juchitlán, el tercero me vengo a Tlapehuala, vamos a contar otro uno, de Tlapehuala me voy a Ciudad Altamirano, dos y el otro me voy a Tlaichapa, les parece, son tres, tres que es Tlapehuala, Tlaichapa y Ciudad Altamirano los otros tres, los otros tres para que sean los nueve municipios de Tierra Caliente es Kutzamala, Coyuca y Cirándaro de los Chaves esos son los nueve municipios que conformamos nuestro Estado de Guerrero aquí lo más cerca, pues, ya después se extiende lo demás de la otra vez, oí una canción que cantó nuestro gran amigo Gerardo Díaz él sí cuenta todos, son 36, ¿me imaginas? es muy grande, muy grande el Estado de Guerrero yo nada más les digo, aquí los más cerca que son los nueve municipios del Estado de Guerrero de aquí los más cerca donde vive el Camayaya saludos, dice José Hernández, saludos mi amigo gracias, para María Luis Compartido gracias, Elvira Vida, gracias a todos ustedes, gracias a Capi Vida, saludos a Yonan, Joana García hasta Atlanta nos vamos y como dijo su amigo el Camayaya va que va ¡Gracias!